El verdadero ejemplo de lo que es un tigre que no sabe manejar, él viene todo el camino con los frenos pegados, mira Ahí lo soltó, todo el camino con los frenos pegados venía y un maldito bajo ha quemado del diablazo Mira, mira, ahí lo volvió y lo pegó, chequea, mira, 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 ahí soltó Vamos a ver quién está en torbadura, mira, lo volvió y lo pegó, mira, yo le he pegado los frenos Yo hasta estoy acelerando, el verdadero ejemplo, un maldito bajo ha quemado Te digo a ti que esto no es para todo el mundo Mira, mira, mira el pan otra vez, mira, mira, con los frenos pegados, mira, mira Mira, mira, tú estás viendo, mira cuánto él lleva con los frenos pegados, mira, él voy a frenar yo porque me lo estoy pegando Vamos a ver, mira, uno, tres, yo solté, mira, todavía él está con su freno pegado Es el verdadero ejemplo de que por qué es que pasa la vaina, mira todo lo que él lleva con esos frenos pegados Mira, mira, mira O sea, yo no sé si él tiene enjembre, pero mira, mira, ahora fue que vino a soltar ese Mira, yo todavía no he pegado ni los frenos Te digo a ti, mira, 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 ya está frenando otra vez Mira, otra vez, mira, mira, checa que bacano Vamos a ver, mira, mira Mira, yo te hablo, mira, ahí soltó Ahí volvió y pegó Mira, todavía, mira, mira Yo no le quiero pasar porque el diablo es sucio Y vaya si te crees que le van los frenos y me pega Pero mira, yo todavía no he pegado los frenos una sola vez Y mira, mira la luz esa, cómo van a pegar allá adelante, mira Mira, todavía yo no he pegado los frenos una vez, todavía no he frenado Mira, él todavía con los frenos pegados Mira, ahora es que yo vengo a frenar un chi, mira Fua, un chi, un, dos, tres, la solté Y míralo a él todavía Ahora soltó Eso, Sandy Volvió y apretó Volvió Te digo a ti Que uno habla de que Oh, yo me le meto adelante a ese tigre Ibai, Ibai y ese tigre se le van los frenos Y cuando yo pegue los frenos El tigre viene y me desguabina Ahí fue que ya él no va a soltar Yo te digo Mira, yo no he pegado los frenos, yo estoy hasta acelerando Yo te digo a ti Ahora yo no sé qué yo voy a hacer con este marco en adelante de mí Si me le voy o me voy a ir todo el camino atrás de él No sé qué yo voy a hacer con este marco en adelante de mí